¿Qué es el Frente Comunitario de Autodefensa? Evidentemente allí hay malos manejos de los recursos, estamos exigiendo una auditoría. Segundo, exigimos el castigo a los responsables, tanto de la empresa constructora como de los funcionarios que estuvieron al pendiente de esa obra. Tercero, estamos exigiendo la rehabilitación de la carretera nuevamente. Esas son las tres cosas que exigimos. Ya tenemos un buen tiempo trabajando en esto, luchando por esos tres asuntos y hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Ahorita lo que estamos esperando, bueno ya lo que nos dicen es que la auditoría está casi terminada, la terminan el día de hoy. Pasan a otra instancia para que determine si hay responsabilidades. Sigue el proceso legal, esa parte ya está avanzada, digamos. La parte de la reconstrucción nuevamente, según lo que explican, pues ya tienen todo listo. Inclusive ya tienen un monto de 134 millones de pesos que dicen que tienen contemplado para esa obra. O más bien dicho, que tienen como techo o requerimiento para construir esa carretera, para reconstruirla. Ya tienen, digamos, todo el expediente técnico. Pero lo que nosotros exigimos es que venga el secretario, ¿verdad? Y que nos diga cuándo empieza la obra, cuándo tienen el dinero ya listo para trabajar. Y que nos sean claros en ese aspecto, porque no tenemos ninguna seguridad. Justamente por eso estamos en esta exigencia, ¿no? Porque sabemos cómo son los tiempos. El año que entra es el año electoral. Y sabemos cómo son los políticos de nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Y la parte política, la parte de las elecciones les interesa mucho. Cuidan mucho esa parte. Y la parte de las obras, la parte de atención al gobierno, pues eso sí no lo atienden muy bien. Entonces, por eso necesitamos que venga el secretario aquí. Y que nos dé una seguridad en estas dos tareas. Si el secretario no tiene ni el interés o no tiene la solución, bueno, es que lo diga abiertamente para que nosotros busquemos la manera de hablar con el gobernador. Vamos a buscar otras alternativas. Vamos a seguir movilizándonos. En caso de que no tengamos respuesta, vamos a sacar a la gente de las comunidades. Y vamos a seguir haciendo movilizaciones. Porque no podemos cruzarnos de brazos ante la negativa del gobierno a cumplir con una exigencia que no nada más es para las comunidades, es para toda la región.